Ok, para los pasteles de yuca tengo dos bandejitas de bone for stew, ok? Tú puedes comprar un pernil y cortarlo en pedacitos o la parte del puerco que te guste. Si no lo quieres hacer con carne de puerco porque no consumes carne de puerco por X o Y razón, entonces puedes hacer un pollito sin hueso, no puedes echarle el hueso y lo haces como si fuera guisadito, ok? Lo mismo que haces con la carne lo harías con el pollo pero sin hueso. Yo estoy usando dos bandejitas de estas, aquí tengo como casi 4 libras de carne, ok? Lo que voy a hacer es que voy a cortar esta carne en pedacitos, bien más pequeños todavía, la voy a adobar y voy a hacer la guisadita, o sea le voy a echar adobo, ajo en polvo, cebolla en polvo, orégano, todo esto, le voy a echar un pote de salsa, un sopre de sazón goya con colandrachate, un poco de agua y la voy a guisar por aproximadamente 30 a 45 minutos, ok? Y luego pues hacemos los pasteles de yuca. Ok, como les dije, aquí tengo la carne, voy a cortarla en pedacitos bien chiquititos, ok? Pero es opción de usted, si la quiere dejar en pedazos grandes, usted la puede dejar en pedazos grandes. Yo si la voy a cortar en pedazos chiquititos. Y esta manera también si va a hacerlo con pollo, pues entonces cortaría también el pollo. Así en pedazos pequeñitos. Cuando termine de cortar la carne. Ok, tengo una ollita, la prendí a fuego mediano alto. Y acá tengo mi carne, la adobé, o sea, la lavé con limón, la adobé, le eché adobo, le eché pimienta, le eché comino, le eché ajo en polvo. Le puedo echar ajo fresco, si tienes ajo fresco mejor todavía. Le eché orégano seco, esto que ven aquí son hojas de laurel, le eché como tres o cuatro. Ahora, aquí, que ya tengo mi ollita prendida, voy a echarle un poquito de aceite de achiote. Vamos a necesitar aceite de achiote también, para cuando hagamos los pasteles. Y si no saben cómo hacer aceite de achiote, tengo un video en mi canal de cómo hacer aceite de achiote. Ok, si no, pues le echas aceitito solo. Le vamos a echar un poquito y vamos a echar el sofrito. Este sofrito he hecho en casa. También tengo un video de cómo hacer sofrito. Si no, yo lo hago a ojo. Una cucharada grande o dos cucharadas grandes. Si no quieres hacer el sofrito, puedes picarle cebolla, pimientos, cilantro, culantro, recao, todas estas cosas. Así que vamos a echar esto aquí. Vamos a sofreír y voy a echarle la carne de una vez. Dame un botecito de sal. Vamos a mezclar todo esto y vamos a sofreír esta carne por aproximadamente 10 minutos. Yo le voy a poner un bote de salsa. Y le voy a echar un sobre de sazón también. Este con culantro y achiote. Usted usa el de su preferencia. Vamos a sofreír esto un poquito. Mereamos así para mezclar todos los sabores del sofrito. Y voy a echarle un bote de salsa completo. Porque son 4 libras de carne. Si vas a hacer menos, como una libra o dos, le echas medio bote. Saca mi agüita caliente en un vasito. Saca mi como 3 vasos de agüita caliente de la pluma, por favor. Ok, vamos a esperar que esto se sofría. Ok, aquí tengo dos tazas. Voy a echarle, vamos a ver, vamos a esperar primero mami. Creo que esto es suficiente. Dos tazas. Le eché dos tazas de agua. Voy a esperar que hierva. Cuando hierva, lo voy a tapar. Voy a bajar el fuego. Y lo voy a cocinar a fuego bajo por 30 minutos a 45 minutos. Ok. Cuando ya hayan pasado 30 a 40 minutos, prueba, porque ya se cocinó la carne. Acuérdense, me voy a probar la carne cuando la carne esté cocida. Pruebas un pedacito de la carne, un pedacito del caldito. Y si ves que le hace falta un poquito más de sal o de adobo, le puedes añadir más. Pero esperas que la carne se cocine. Bueno, te voy a enseñar luego el resultado final. Y acuérdense que también tiene que preparar su aceitito de achiote para hacer los pasteles. Ok, ya pasaron 30 minutos. Ya mi carnecita está, ok, blandita. Y ahora vamos a hacer... Vamos a pelar la yuca. Ok, aquí tengo yuca. Déjame mostrarte, creo que se supone que fueran 4 libras, pero tengo esta grande, esta grande. Tengo otra. Tengo 4 yuca, más o menos de este tamaño, ok. A las que voy a pelar. Voy a pelarlas quitando de la cacara. Cuando las monde, que las pele, las ponga en ese mousse y después te muestro qué vamos a hacer después. Usando un pelador de papa, le hacen así. Y esto que queda como violeta, vuelve y le pasa. Y quizás de esta manera para usted, de verdad, como para mí, pues es más fácil. Usted siempre va a chequear la manera más fácil para usted quitarle la cáscara. Ok, yo voy a usar el procesador de alimentos para moler la yuca. Si usted va a usar un guayo, va a usar la parte más pequeña del guayo. Y entonces, pues la puede dejar así grande para que se le haga más fácil guayarla con la parte pequeña del guayo. Si va a usar el procesador de alimentos, entonces, yo les recomiendo que la corte en pedacitos bien chiquitos. Lo más chiquito que pueda. Bien chiquititito. Para que, pues, se le haga más fácil molerla. Así que continuamos así, chiquitititos, pedacitos chiquitititos. Ok, ya corté la yuca así en pedacitos bien chiquitititos. Voy a ponerlas aquí. Te voy a mostrar. En un platito puse la carne. Yo le puse galbanzos que había guisado, que me sobraron de una comida. Les puse un poquito de galbanzos. Le puedes poner galbanzos de lata o los hervidos un poquito. Y esto es a tu gusto y si quieres ponerlo. Estoy usando, como le dije al principio, las hojas. Pero son las frizadas así, hojas de plátano, banana leaf, ven, en bolsa. Vienen enteras, yo las corté así en pedacitos. También te hablé y te mencioné que iba a usar esta clase de papel, que es papel para pasteles. Vamos a usar sazón. Voy a usar un sobrecito, posiblemente uno o dos, no sé todavía. Sazón con culantre y achiote. Y tengo aquí aceite de achiote. El aceite de achiote es para echarle un poquito a la masa, para darle color y para ponerle a la hoja de plátano. También tengo aquí una lata de leche evaporada, pero no sé si la voy a usar completa. Esto vamos a ir moliendo y le vamos a echar un poquito de leche para suavizar la masa. ¿Ok? Vamos a comenzar con moler esto en el procesador de alimentos. Porque también mencioné que voy a usar un procesador de alimentos, pero usted lo puede guayar a mano. Y el hilo es este. Este es el hilo que se usa si va a las tiendas hispanas o las tiendas de indios o la gente que hace cosas. Y el hilo es el hilo para pasteles. Y sal. Vamos a echarle sal a la masa al gusto o a dobo. Lo que voy a hacer es, le vamos a echar más o menos así. Voy a coger otro bowl o otro envase para cuando esta masa esté, porque no la vamos a echar toda, es mucha masa. Cuando esta masa esté, vamos a echarla, a tirarla en el otro bowl. Esto se toma tiempo, porque esto no puede quedar con granitos. Esta masa tiene que quedar bien, bien blandita. Ok, así que se toma tiempo, lo paras, con una cuchara lo menea, vuelves y lo prendes. Ok, posiblemente yo diría 5, 7, 10 minutos. Hasta que la masa quede blandita. Vamos a molerlo y por ahí seguimos. Cerramos bien. Ok, todavía esto no está molido. Está en, como en pedacitos bien chiquitititos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a echar un ching de leche, un poquito de leche. Ok. Y vamos a continuar. Yo, déjame echarle un poquito, un poquito de leche. Yo ahí mismo le voy a echar un poquito de sal. Así alrededor. Tienen que tener en consideración que el, el, la carne tiene sal. Y le voy a echar un poquito de aceite con achote, un poquitito. Para que todo se vaya mezclando en el procesador de alimento. Van así le echan un chorrito. Lo tapamos y continuamos moliendo. Y con la cucharita nos ayudamos. Ok. Le sigo echando para seguir, porque le eché más leche. Te voy a echar un sobrecito de sazón. O un poquito. Vamos a echar un poquito. Aquí tengo mi bowl. Para cuando se me llene más. Otro poquito de aceite con achote. Otro chorrito. Y lo tengo en una bolsa porque son anchas. Y molemos. Ok. Eché un poco aquí. Dejé un poco acá. Para continuar batiendo. Y ahora se bate bastante, pero bastante. Voy a echarle otra vez sal. Le voy a echarle aceite con achote. Y el caldito de la carne le voy a echar tres cucharaditas. Si la carne. Ok. Una. Dos. Tres. Y una. A esta aquí. Ya. Y vamos a moler. Por mucho rato. Ok. Aquí está mi mezcla. Esto fue lo que salió. Y voy a echarle otro sobrecito de sazón. Un curandre de achote. Le voy a echar más sal. Porque la probé. Y incorporamos bien el sobrecito de sazón. Y le vamos a echar más sal. Y le vamos a echar más sal. Y ya está. Lo incorporamos bien. Y ahora. Ok. Esto fue lo que hice con la mezcla. Con la mezclita. La puse en un sedacito un ratito para escurrirle parte del agua que soltó. La yuca siempre suelta mucha agua. Ahora. El papel lo pongo hacia lo largo. Le voy a poner un pedacito de hoja. En el medio. Le vamos a poner aceite con el achote a la hoja. Y por ahí viene el pedacito de mi nieta. Y le vamos a poner. Pues una cucharita pequeña. Pero una cucharada grande. Pero como la tengo la pequeña. Pues voy a ponerle dos. Y expandemos así. Vamos a ponerle la carnecita. Al pastel. La carne es a su gusto. Un poquito de juguito así alrededor. Y ahora. Voy a llevarla de aquí hasta la mitad. Ok. Hasta la mitad. Esta parte. La voy a arreglar. Luego voy a. Usted le va a buscar la vuelta como usted lo quiera hacer. Como se vea en la clase. Ok. Y ponemos para acá arriba. Hacemos así. Presionamos. Hacia los extremos. Empujando hacia adentro. Y le ponemos esta patrocina para arriba. Y esta otra patrocina para arriba. Y ya. El pastel de yuca está hecho. Ok. Voy a hacer otro más. Para que. Para que vean. Lo ponemos al lado. Cogemos la. El papel. Este grande. Y lo ponemos así. Ponemos una hojita. De platán. Un pedacito. Lo ponemos en el medio. Le ponemos el aceitito de achiote. En toda la hoja. En toda la hoja. Y. Ponemos. Yo estoy usando las cucharas pequeñas. Por eso estoy poniendo dos. Pero si usan la grande le ponen una. Y lo expandemos hacia los lados. Y lo expandimos hacia los lados. Como de esta manera más o menos. Y entonces le ponemos nuestra carne. Vuelvo y repito. La carne es a su vela. Como a usted le guste. Poco menos. Más. Lleno. Entonces. Lo agarro de acá. Esta es la manera como yo lo hago. Que usted busque su propio vela estilo. Cuando usted pueda. Y lo llevo hasta la mitad. Esta parte la. Presiono hacia acá. Me va a quedar así. Y comienzo a. Enrollarlos así. Y acá. Lo subo. En los extremos. Empujamos hacia adentro. Para que toda la mezclita quede hacia adentro. Ok. Entonces subimos la. El papel. Hacia arriba. Aquí. Y ya. ¡Muy! Entonces voy a cogerlo. Lo puedes envolver separados. O en yumpas. De los endos. ¿Ven? Los ponemos así. Y ahora con el hilo. Vamos a envolver nuestro pastel. Con un pedacito de hilo. Y entonces. Yo voy a ponerlo aquí arriba de mi mesa. De esta manera. Doble. Ok. Voy a poner mis dos pasteles. De esta manera. Voy a pasar la partecita de abajo. La que está suelta. La voy a pasar por aquí arriba. Pero hay manera diferente de cómo envolverlo. Y presionamos. Ahora hacia lo largo. Presionando que queden apretaditos. Para que no se vayan a abrir. Ponemos aquí así. Y viramos. Y ahora. Hacemos un hilo. Que quede apretadito. Esto lo vamos a hervir. Por 45 minutos. Con sal. Le vamos a poner sal al agua. Y. Y los hervimos. Los que no se van a usar. Los pones en. Las bolsitas Ziprox. Y los puedes guardar en el freezer. Para luego. Los voy a poner a cocinar. Y te voy a demostrar. Voy a seguir haciendo más. Pero te voy a demostrar. Cómo se ven. Cuando están hechos. Aquí tengo mi agua hirviendo. En high. Voy a echarle sal. 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 Echarle sal. Y voy a cocinar mi pastel. Vamos a echar el pastel. Con mucho cuidado. Que no se quemen. Uy. Voy a hacer 4 pastelitos. Que serían 2 yuntas. Voy a dejarlo por 45 minutos. Ok. Déjame. Lo voy a tapar. Lo voy a dejar ahí por 45 minutos. Y al final te enseño el resultado. Porque lo vamos a abrir. Nos lo vamos a comer. Y lo vamos a disfrutar. Ok. Este es el resultado final. De mis pasteles de yuca. Así que. Lo abro. Y aquí están los pastelitos. Si te gustó el video. No te olvides de suscribirte. O darle like. Así que hasta la próxima. Bye. Mmm. Están riquísimos. Espero que los trates. No. Que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.